Vamos a cambiar de tema porque obviamente saben que la situación de Nicole y Cubero no está pasando el mejor momento. Un divorcio que parecía que iba a ser tranquilo, se empezó a empeorar, también con la aparición de Mika Biciconte, que también a veces echa un poco más de nafjal. ¿Cuándo te pareció que iba a ser tranquilo? No, al principio sí, al principio sí, los primeros cuatro minutos fueron tranquilos. No, pero él es muy tranquilo, es un tipo que la verdad lo manejaba muy bien al principio. Yo te digo la verdad, las primeras veces volcó él mal hablando, pero era una cosa que te daba hasta pena. A mí no me parece que volcó Nancy, me parece que es un tipo que habló muy bien, respetuosamente, dijo sí, ya no me ama, no me puede amar, teniendo en cuenta todo lo que pasaba detrás. Sí, pero hablaba con un dolor tan impresionante, digo porque yo también volqué en su momento hablando de mi divorcio, así que lo digo por experiencia, yo lo veía a él, escuchaba hablar, las primeras notas de todas, cuando él realmente casi no lo conocíamos tanto en público y la verdad que hablaba sin procesar todavía el dolor que iba sintiendo. Y la verdad que decía cosas... No se sueltan ellos. Que era muy, muy, muy... No, a mí me colmovió. Vamos a... Pero para qué es lo que pasa. La amistad entre Nicole y Pampita la conocemos todos. Parece ser que Pampita aprovechó este lío, ¿no? En el peor momento entre Nicole y Cubero, Pampita metió ahí como un poquito la mano y lo contrató a Cubero. Divina, divina. Teniendo en cuenta que Pampita y Nicole trabajan para la misma productora, para Cuarzo. Claro. Y dicho sea de paso, pequeño paréntesis, ahora que me estoy... Nicole se fue. Nicole se fue de viaje sin avisar. Sin avisar, ahora entiendo, porque todos dicen... Nicole se fue sin avisar, ahora entiendo. Ah, me traes a Cubero a trabajar... Pampita abrió, chicas, el programa, chicos, perdón. Sí, sí, sí. Era hecho un periodo de chicas. Abrió con Mica Biciconte. Eso te iba a decir, yo pensé que iban a recordar esa parte. Y lo que acaba de decir Mica Biciconte, que cada vez que se ve con Cubero tienen sexo. Que no pueden parar de tener sexo. Bueno, eso también. Pero es un palazo para Nicole. Digamos, porque Pampita se lleva a Cubero, a Pampita online. Y obviamente Nicole se fue para Miami y dijo, vayanse a cargar todos. Mirá. Nicole, Cubero, vengan, chicos. Pampita. No puedo creer. Ay, no puedo creer. Ay, ya. ¿Cómo andabas? No puedo creer, pero no podés creer que haberte quedado. Yo no puedo creer este encuentro. No puedo creer que estén una al lado del otro. Una de rojo, otra de negro. ¿Qué iba a pasar si nos parábamos al lado? No sé qué te imaginaste. Ya fue la pelea, lo mediano. Sí, claro, chicos. Ahora sí, ya va. Renueven su mente. Renueven su mente. El otro día estuve con Pico Monaco y le dije, vamos a salir a comer los cuatro. Bueno, si Pico dijo que sí, vamos. Cuando quiera. Cuando termine el bailando. Cuando termine el bailando, vamos a comer los cuatro. Vimos una foto este fin de semana con Fabián Cubero en La Paloma, en la cervecería de Pico. ¿Sabías que fue una mojadita de oreja para Nicole o fue una foto dedicada a Nicole? No, porque él tiene buena relación con Pico. Tienen un chiste entre ellos, entonces fue como hacer la foto porque estaba en La Paloma, en lugar de Pico y sus amigos. Me parece que fue de onda. Bueno. ¿Tienes que esforzaste algo quizá en ese encuentro de ellas o algo? No, intenté hacer algo porque tanto, porque me pareció que Pampito también es una buena mina, que no tenían por qué estar distanciadas, podían llegar a reconciliarse, ¿no? De lo que había pasado en su pasado. El otro día dijiste que yo era mala compañera. No. Sí. Un poco. No. Sí. Tengo muy malos recuerdos de vos, como compañera. Están lindas las dos. No me quita el sueño, yo tengo la conciencia muy tranquila. De hecho, en el medio todas saben lo buena compañera que soy yo. Digo, las cosas que salen en el medio por algo serán. Había una mala onda de parte tuya conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá cómo vine. Mirá cómo vine, ¿eh? Muy bien, bueno. Mirá cómo vine. Yo sabí. ¿Qué tal? Por otro día, es de la casa, es de la casa. El Mines saluda. ¿Cómo están las niñas? Qué lindas que son las chinitas esas. Oh, Dios. Qué linda su casa. Qué hermosura. Quieren venir a casa. Bueno, este fin de... ¿Qué tal? El Mines saluda. Es de la casa, es de la casa. El Mines saluda. Le recibos a ella recientemente enamorada, hace ya 6, 7 meses, Mica Biciponte. Me partiste el corazón. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, mi corazón! ¡Opa! Pero mirá lo que es esta figura, está cada día más linda. Hola, amor, ¿cómo estás? Bueno, una lástima no poder pasar a saludarlas. Espero que te diviertas mucho, que disfrutes. Seguramente te vas a emocionar porque a Karol le encanta ser ayudada a la gente. ¿Alguna vez yo te hice algo vos? A una hay que matar, a la otra hay que tomar un café y con otra tener una primera experiencia sexual femenina. Ok. Sí. Diga. La mataría a Niki. Ok. Ah, viene con apodo con Niki. Ok. Sí, la mataría a ella. Entonces estamos diciendo... El deseo sexual, sorry, para mí, pero no sé. Pero lo podemos concretar ahora. La mataría a Niki. La mataría a Niki. Los hechos hablan por sí solos, así que la verdad... Yo pensé que se había calmado, la verdad. Digo, el otro día cuando vino acá Karol a vender su programa, yo ni toqué el tema, ¿no? Me pareció que ya como que había quedado en el olvido esta disputa entre las dos. Se ve que no, lo tiene acá porque el segundo programa ya estamos ahí con Nicole de vuelta. Me gustó esa imagen. Ahí está, ahí está, ahí está. Chicas, un beso, ¿puedo pedirles? Sí, un abrazo. Ahí está, ¿no? Qué lindo, ¿eh? La falsedad del ambiente. Ahí se querían, se amaban. Y bueno, como decía recién Denise, segundo programa de Pampita Online. ¿Quién fue? Mika Biciconte. Igual la verdad yo no había visto lo de Mika. Me pareció horrible. Más allá de que el cuestionario es, digamos, es engañoso. No está bueno porque es la madre de los hijos, estás empezando una pareja y es la mamá de las chicas que ella salió a hacer prensa diciendo, duermen conmigo, juego con ellas, las amo. Es la mamá. Hay cosas, no vale decir, la mataría. Hay cosas que vos no podés, no podés hacer. Te digo la verdad, insisto, hablo desde la experiencia propia porque uno lo ha pasado y yo ahora estoy en una situación idílica y uno cree que nunca va a llegar ese momento. Llega. Pero en realidad, al principio todo te duele. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer día de la familia que como buen político se sacó la fotito. Casi incendio. O sea, familia. Pero yo entiendo, Nancy, que a vos te pasaba, pero Mika no le está pasando eso. Ella tiene, alguien tiene que tener la cabeza fría. Yo también pasé por eso. No, no, ella está hablando por si fuese Nicole. No, no. Exacto. Yo como Nicole. Ella es Nicole. Ah, vos te pones. Claro, sí. Sí, sí. Todo te duele. Todo te duele. Entonces digo, me parece que en realidad lo que tiene que haber, por más que en este caso haya sido Nicole la que tomó la decisión. En las parejas siempre hay uno que toma la decisión, pero siempre los dos sufren. Porque la verdad es que ellos apostaron. Esto es así. Y Nicole sufrió mucho. Lo que le pasa a Mika a mí me parece es que en realidad, claramente, pues es una chica más joven porque no ha tenido familia, etcétera, etcétera. Tiene muy poca empatía. Y lo que no hay es amigas de Mika que le expliquen esto porque está bueno ser empático. Una cuestión generacional. A ver, si las hay, las amigas de Mika le pueden llegar a decir lo que vos estás diciendo, pero a ella le conviene también por un tema de prensa y de estar expuesta a jugar con esto de, sí, los niños que sacarse fotos, dormimos juntos. Lo que dice Nancy es que las amigas tienen la misma edad que ella, no tienen la experiencia, que le pueden decir, che, no hagas eso porque duele del otro lado. Pero es lo que no tiene un día. Una tía, ¿no? Una tía. Tiene un doble discurso. Bueno, pero a mí a mí a si uno mucha bolicha no les da. Pero en realidad sí me parece, no sé si es doble discurso. Mika no es de doble discurso. Es una mina muy frontal. Sí, pero dice... Lo que pasa es que ella dice cosas que quizá no se da cuenta que pueden doler. O que le pueden caer mal al resto de las mujeres que enseguida nos ponemos del lado, entre comillas, de la mamá. ¿Se entiende? Esto es... Pero Nancy, si vos decís, dormí con las hijas de Nicole sin que a Nicole le parezca que está autorizada hacerlo. Después decís, la mataría. Y después cuando te hacen una nota te haces, viste, la carmelita descalza. O sea, decidite. O te estás peleando o vas a generar armonía. No parece estar generando armonía. Está generando quilombo. La mató, ¿no, Maxi? Sí, 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 la mató un poquito. No, pero estás generando quilombo. Sí, la verdad es que no suma. Me parece que no suma en todo tipo de texto. No, pero yo creo que en realidad es una cuestión de edad. O sea, es una cuestión de tiempo, de maduración, más que nada. Más que de maldad, ¿se entiende? O sea, de falta de vida vivida. Ya se va a casar, ya la van a dejar o se va a separar. ¿Me entendés? O sea, ya le van a pasar un montón de cosas que va a poder percibir desde otro lugar. A todos nos pasa, a todos evolucionamos. Bueno, que sea lo mejor. Entonces, para todos. Sí, y que tenga trabajo fabián. Para papita, para cuero, para todos. Para todos, para todos.